¿Qué tal amigos? Bueno, vengo a hablaros de los vetos de Telecinco. Los vetados de Telecinco, como sabéis, hace varios meses, pues bueno, fue una especie de fórmula para que Sálvame empeorase los datos de audiencia porque era de los personajes que más se hablaban y era una forma de que ellos decayesen en la audiencia para, digamos, tener una excusa, una excusa para echarlos porque, claro, es verdad que no tenían el 18% de audiencia como antaño, pero, oye, seguían teniendo el 13, el 12, el 15, el 14, dependiendo de la semana y del personaje en cuestión, se mantenían y seguían siendo los líderes de las tardes, ¿no? Entonces, claro, es un poco difícil hacerle ver tanto a la fábrica de la tele como a Sálvame como a los espectadores de por qué quitan algo que está funcionando, ¿no? Como estaba funcionando, pero con la Operación de Luz, con un falso feminismo, con una cosa y derribo a no solo a Antonio David y a su familia, sino a varias familias, a los mueganos, etcétera, 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 sin darle voz a la otra parte. Y claro, si os enseño las audiencias, entenderéis por qué se están levantando los vetos, ¿no? Bueno, aquí tenéis las audiencias del viernes, ¿vale? También vamos a ver las de ayer, que por ahora hay poco. Ya sabéis que los domingos no suelen emitir audiencias, pero ahí ya hay un avance, hay un avance, ¿vale? Bueno, esto es la tarde del viernes. Fijaros que todos los programas de Antena 3, quitando y ahora son soles, que tiene un gran 12,1%, un buen 12,1% de cuota de pantalla, tiene 905.000 espectadores, que para ser verano está bastante bien, insisto, para ser verano está bastante bien, y en el resto incluso mantiene lo que mantenían en invierno. Es decir, a mares para siempre 1.089.000 es lo que tenía en invierno, con lo cual me quito hasta el sombrero, con un 11,1. Claro, ¿qué significa esto? Que la promesa, en la 1, está pegando fuerte. Y como está pegando fuerte, se está repartiendo en tramares para siempre. Y la promesa, con ese 11%, se están repartiendo en la audiencia. Con lo cual han huido de así en la vida. 7,9, 712.000 espectadores. 25 palabras, 7,7, medio millón de espectadores. Y un poquito más de medio millón de espectadores, con 8,2, que reacción en cadena estaba, valga la redundancia, reaccionando últimamente, 609.000 espectadores, que si os fijáis, pasa palabras, tiene un millón más de espectadores. 1.600.000 por los 600.000 de reacción en cadena, ¿vale? De esto ya hablamos. Esto fue ayer. Esto fue ayer. Estamos hablando de que emitían el programa Sin Filtro. Lo vi un ratito, lo vi un ratito, a Cristina Tárrega. El programa no está mal, ya cuestiones que os guste o no. Y dice, noche sin sobresalto, la de este sábado 22 de julio, noche preelectoral, tal y cual. Solo la película Quiria, las y señoras emitidas por La 1, se acercó al millón de espectadores y se impuso en el horario estelar con un 9,4% de share. Es decir, La 1 fue la primera del prime time, aunque pierde una décima respecto a la semana pasada. El cine de la cadena pública lideró frente al peliculón de Antena 3, que bajó al 8,7%, la gran mentira, y bajó más de dos puntos. También registró un 8,7% de share, La Vida Sin Filtro, aunque tuvo menos espectadores que la cinta de Antena 3, porque su duración fue mayor y el consumo de televisión baja de madrugada. Si el programa de Cristina Tárrega notó una leve mejoría la semana pasada, este sábado retrocedió 1,9 puntos, casi dos puntos, con su segunda entrega menos vista. La franja de trista competencia, la película Antena 3 gana por pocas décimas el formato de Telecinco, 8,7% y 8,4% respectivamente. Y poco más, porque pone aquí prime time, late night, el cine de la 1, luego va Antena 3, luego Telecinco, tercera opción, con 674.000 espectadores, 8,7% de cuota de pantalla. Muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces, lo que quiero que entendáis con esto es Kiko Rivera. Kiko Rivera carga contra Telecinco tras levantar su veto para informar de su salud. No lo quiero ni en pintura. Kiko Rivera sí está deseando que hablen de él. El único problema es que, a sabiendo de que le han quitado el veto, ahora está así de ancho. Pero a Kiko Rivera lo vamos a ver en Telecinco. A Kiko Rivera lo vamos a ver en Telecinco. O haciendo declaraciones. Estoy segurísimo. A lo mejor no ahora, porque está así de ancho, porque acaba de volver, porque la canción de este verano a lo mejor le va bien. Pero hablará, hablará. Antonio David Flores se cuela en la despedida del Deluxe en Telecinco. El enmarío de Rocío Carrasco ha sorprendido a los espectadores de la última entrega del programa, ya que la cadena lo vetó hace tiempo. Esto es pronto, ¿eh? Bueno, Antonio David Flores apareció por última vez en Telecinco el 16 de marzo de 2021. Más de dos años después, Mediaset decidió prescindir de él tras comenzar a emitir Rocío Contra la Verdad para seguir viva. Ahora el managueño sigue dedicándose a la comunicación, pero lo hace desde su propio canal de YouTube, donde habla sin ningún tipo de tapujo sobre la cadena, su mujer y sobre algunos de los colaboradores como Jorge Javier Vázquez. Bueno, a lo largo de estos dos años, tanto Antonio David como Olga visitaron el Deluxe en más de una ocasión y hablaron un largo y tendido sobre Rocío Carrasco, sus hijos y demás. Vale. Él se convirtió en una figura habitual de los programas, dio entrevistas, participó en reality y llegó a ser colaborador de Sálvame y el Deluxe durante bastante tiempo. Ahora, para sorpresa de muchos, ha conseguido hacer unas inesperadas apariciones en la cadena a pesar del veto que le han impuesto. Evidentemente, esto lo han hecho queriendo. Vale. Esto lo traduzco yo de que van a hablar de Antonio David más pronto que tarde y van a sacar cosas que se han quedado en el tintero. Es decir, todo lo que está liando Marta Riesco con Antonio David, con las migas, no sé qué, eso va a salir. Eso va a salir. Estoy completamente seguro que va a salir y se van a hacer eco de... Bueno, Marta estará encantada de este tipo de cosas, ¿no? Antonio David Flores en el segundo final del Deluxe este viernes 21 de julio Telecinco preparó un programa especial con momentos icónicos del Deluxe desde los más tensos a los más emotivos. También mostraron algunas entrevistas populares y entre ellas volvieron a emitir imágenes de Antonio David Flores como colaborador y haciendo preguntas a los entrevistados. Es decir, una cosa, yo entiendo que aparezca en un momento que fue curioso y quieran ponerlo, en un flash. Y otra cosa es que aparezca él preguntando. Y ahí es como un guiño, ¿no? Y digo yo que de 14 años habrá más momentos que habrán podido coger que podrían haber vetado este momento. Pero no. Todo esto tiene una explicación. Se va a volver a hablar de Antonio David. No es una información. ¿Vale? Lo que os estoy dando no es una información. Es una teoría que tengo y creo que sí, que más pronto que tarde van a empezar y literalmente es por lo que os acabo de comentar antes. Fijarse. 7,9. 712.000 espectadores. Tres horas que dura así en la vida. Esto es lo que... ¿Creéis que Ana Rosa va a venir con una varita mágica? Va a venir con una varita mágica y va a decir vamos a reventar las tardes. Ana Rosa va a venir y va a hablar de Kiko Rivera. Va a hablar de Antonio David Flores. De Marta Riesco. De quien haga falta. De los vetados. De Rocío Carrasco ya no sé. No sé porque ahí ahí creo que que se hizo más política que otra cosa. De una forma injusta y no sé si a Rocío Carrasco la tocarán porque no les conviene. Eso sí, porque no les conviene. Pero Antonio David Flores y Kiko Rivera todos esos vetados se van a hablar de ello. Os lo dije. La trama, si no funcionaba que yo creía que sí. La trama de Yaiza y toda esta gente. Los Boyos, Arraf, Adara, todo eso se ha cortado. Todo lo que había en Supervivientes se ha cortado. No están hablando prácticamente de ello. No están polemizando. No están sabiendo sacarle los jugos que tenía. Pues bueno, eso se traduce en un siete y pico. Seiscientos mil espectadores. Con eso no se puede pasar el verano. Entiendo que es verano, pero qué menos que ochocientos cincuenta mil espectadores, novecientos mil espectadores para aún así en la vida. Era lo que se pensaba que iban a obtener, ¿no? No el millón cien, pero bueno, ochocientos, novecientos mil, estamos en verano. Sí, bueno, pero eso es insostenible. Con lo cual, los vetados ya no van a ser vetados. Bueno, lo estamos viendo poquito a poco, pero dentro de menos tiempo del que os esperáis, le van a dedicar tertulias, tardes de tertulias nací en la vida o si no, se va al garete porque es que no les queda otra. No les queda otra de quién están hablando últimamente. Vesting of Fornes, lo único ahí trillando el Vesting of Fornes todos los días con lo mismo. Ya cansa, ¿no? Ya cansa el mismo tema. Es que no hay novedades. Entonces ya cansa el mismo tema un día y otro y otro. Entonces llega un momento que van a hablar de los vetados. Lo que yo sí diría, y, hombre, me parece bien que se levanten los vetos, pero que no se haga lo mismo que Sálvame, que se traten los temas de otra manera. Es decir, si se habla de Kiko Rivera, Antonio Aviv Flores, de Olga Moreno, que se hable, pero sin meter caca como Socialité o Monsálvame, que se haga de una forma lógica y normal. Oye, mira, Antonio Aviv Flores lleva su canal de YouTube, le da muy bien, oye, tuvo una crítica sobre Jorge Javier. Bueno, pues bien. Si queréis extrapolar eso, sí, Kiko Rivera se está recuperando, tal y cual, no sabe si va a ir a la boda. Bien, bien, si es así, sí. Ahora sí es en plan Socialité, miren los excesos de Kiko Rivera y porque hice una imagen con un cigarro a lo mejor de hace 10 meses para meter caquita, ¿no? Si son esas manipulaciones, pues entonces entiendo que no. Si se va a levantar el veto para eso, no. En fin, mi gente, ya sabéis a qué me refiero. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.